¿Qué es la medicina familiar y comunitaria? Los más interesantes. Tenemos el primer dispositivo que es Cardia, AliveCore, que es un electrocardiógrafo que nos realiza una tira de ritmo de la derivación 1 y es un dispositivo como luego veréis muy finito, muy manejable y transportable perfectamente. Nos permite detectar arritmias y está aprobado por la FDA para el diagnóstico clínico y para el autodiagnóstico de los pacientes de fibrilación auricular. Un paciente que tiene fibrilación auricular parasística perfectamente lo puede tener en su casa y en el momento en que se detecta palpitaciones lo puede utilizar y nada, es colocar dos deditos de la mano izquierda y dos de la mano derecha. Va mediante bluetooth a través de una aplicación en el teléfono y te hace lo que es una tira de ritmo. Esto es lo que te muestra el dispositivo. En la parte izquierda es una tira de ritmo normal y en concreto es un paciente con una FDA a la que se le hizo una cardioversión y esa es la tira de ritmo posterior. Y luego en el lado derecho de la diapositiva tenemos un paciente que se detectó una fibrilación auricular, además que te lo pone así el dispositivo, posible fibrilación auricular. Y luego claro, para confirmarlo habría que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y en concreto eso fue un flúter. Pero bueno, ya te da como el aviso y luego ya tú lo haces con el electrocardiógrafo. Lo utilizamos pues, como os he dicho antes, para evaluar las palpitaciones en la fibrilación auricular del paciente, en el seguimiento del paciente que presenta un alto riesgo de presentar fibrilación auricular, en el screening de arritmias y en un seguimiento tras cardioversión. El segundo dispositivo que os hemos traído es un dermatoscopio, es un DermLight 2 que se conecta al smartphone y nos permite visualizar cualquier tipo de lesión en la piel. Es un microscopio de superficie de epiluminiscencia cutánea, tiene una luz polarizada y nos hace un aumento de 10. Se acopla, como os he dicho, al smartphone y nos permite obtener una imagen digital que es perfectamente exportable. Que luego pues se puede consultar con un propio dermatólogo o ya directamente realizar la derivación. Pero mirad que bien se ven las lesiones. En la parte izquierda tendríamos un nebus, en el centro pues otro, vaya, son dos nebus y luego pues un punto rubi en el lado derecho. Pero si veis es que se aprecia muy bien que es un poco más heterogéneo y si se ve ahí la displasia, o sea que es que se ve muy bien. El tercer dispositivo es el AirSmart Spirometer, que ya muchos lo conoceréis y lo tendréis incluso en vuestras consultas. Es un espirómetro fácil, es muy transportable y manejero y tampoco tiene un alto coste. Y se conecta a través de un smartphone con una aplicación y está validado por la comunidad europea. Y nos mide los parámetros funcionales más relevantes a la hora de diagnosticar patología pulmonar obstructiva. Sobre todo las más frecuentes que son el asma y el EPOC. Esto es lo que nos aparecería en el smartphone, ¿vale? Cuando hacemos una medición, esta es la espirometría de mi tutor, que está ahí presente. Y es lo que nos aparece. Nos pide como cualquier espirómetro, pues la edad, la altura, el sexo y la etnia y el peso. Y luego nos hace la curva y nos da los parámetros, el FVC, el FV1 y el índice. Y te sale la curva. Además nos da una imagen que es perfectamente exportable en PDF. Y la puedes tener y te la puedes descargar. Y ya luego mirarla con más detenimiento. Nosotros la utilizamos muchísimo como técnica de screening en la patología para detectar la enfermedad pulmonar. Os hemos querido poner esta diapositiva en la que se compara, se ve la correlación que tiene con el dato spirmicro, que es el espirómetro convencional que nosotros tenemos en la consulta. Y veis que los parámetros se correlacionan muy bien en la nube de puntos, tanto el FV1 como el FVC. No me quiero extender mucho más, porque si es un taller creo que esto es lo mejor, es práctico. Hemos traído los dispositivos, tenemos ahí el cardia, arriba los dos espirómetros. Y aquí tenemos el dermatoscopio para que lo podamos usar y que preguntéis las dudas. Y lo tengáis en vuestras manos, que me parece lo más útil. Como os hemos dicho, nosotros los tenemos ya nada más que incorporados en nuestra práctica clínica habitual. Y yo creo que es muy importante para los pacientes porque te permite diagnosticarlos mejor y tratarlos en un corto periodo de tiempo. Y es que son dispositivos que es que te los llevas en la bata. Pesan menos que el fonendo, porque yo lo del fonendo llevarlo en el cuello cada vez va pesando más. Así que pues eso es la parte teórica. Si queréis nos distribuimos por ahí y os vamos contando.